Bien, como ustedes saben, históricamente en el país han existido alrededor de 70 zonas metropolitanas y se ha logrado en este año incluir dos más, que son de aquí del estado de Chihuahua. La petición original era para que se crearan dos zonas metropolitanas más donde estaban, estuvieran incluidas Delicia, Nioquim, Rosales, Sausillo y Culíbes y también estuvieran incluidos Guantamoro, Santa Bárbara, San Francisco del Oro y Parraga. Desafortunadamente algunos de los municipios no pudieron ser incluidos, quedando solamente entonces Juárez, zona metropolitana y nacional, Aldado, Aquiles, Cerrado y Chihuahua, Mioquim y Denizias y Parraga y San Francisco del Oro. Por lo cual nosotros hoy estamos pidiendo la creación de zonas metropolitanas, estos integrantes que ya les digo lectura, quienes formamos parte o atendemos a estos municipios con la finalidad de poder colaborar y atender para que cada vez puedan bajar más recursos y puedan ayudar en la gestión tanto local como federal. ¿Por qué? Históricamente en los últimos 10 años al estado de Chihuahua de los fondos de zona metropolitana que vienen siendo cerca de los 10 mil millones de pesos, ha bajado una parte mínima de lo que realmente se puede hacer. Y es ahí donde nosotros como integrantes de esta nueva comisión especial de zona metropolitana, si ustedes lo apoyan, queremos reforzar para poder bajar recursos tanto a Juárez, Chihuahua, Aquiles, Cerrado y Aldama, Mioquim y Denizias y también Parral y San Francisco del Oro. Pues también luchar para que los municipios que no pudieron quedar integrados puedan ser tomados en cuenta para que puedan ingresar y puedan recibir recursos de la federación que nos permitan de una mejor manera tener inversiones de largo alcance que puedan resolver la problemática de nuestros municipios.